¡Hey! ¿Qué tal? Tekken 7D Knights... No deis, estúpido. 7 Knights Keeper. Juego de terror que es una demo, ¿no? En verdad no tengo ni idea de qué va, ¿eh? Play demo. No tengo ni idea de qué va. Se me ha olvidado leerlo. Foxy Studios presenta... Me llaman al teléfono. Quiero responder. ¿Hello? ¿Estás seguro de que realmente quieres tomar este trabajo? Sí, estoy seguro. Necesito este trabajo más que nada ahora mismo. Pero realmente eres consciente de los récords, ¿verdad? Este lugar no es normal. Sé que ha habido un montón de casos de personas desaparecidas aquí. Si eres consciente de ello, igualmente querrías venir aquí. No tengo mucha elección. Vivir sin trabajo se siente imposible a este punto. Entiendo por lo que estás pasando a través en tu mente. Pero me preocupo por ti. Ya sabes por qué estás haciendo esto, ¿verdad? Mis padres han tomado... Bueno, 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 bueno. Hace cinco años. Se... Ellos mismos. Aún puedo ver sus caras en mi sueño. Vale, vale, ten cuidado. Gracias, él lo aprecio. Se acaba la llamada. No simplemente los veo en mi sueño. Los veo en cualquier sitio al que voy. Esos son traumas. Ahí están. Bueno, 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 bueno. Ah, pero literalmente paren. Ah, tener una pareja homosexual. Una pareja de homosexuales como padres. Porque eso no parecen un padre y una madre. Parecen dos hombres. O sea, tenía dos papás. Tenía dos papás esta persona. Duro, ¿eh? Duro que se... Duro que se... Los dos papás, ¿eh? La verdad que tienen que ser chungo de cojones, ¿eh? No, che. Oh, misteriosa. Es una demo, ¿eh? Hay algo ahí. Es como... Trasciende. Se Antonia el cuello y me voy. Pero realmente el protagonista está... El protagonista está jodido, ¿eh? Está jodido. Le ha afectado, ¿eh? Linterna. Uh. Chequea el sonido. Ni ara na ni aun. Vamos a ver. ¡Tú muerto! ¡Me ha susurrado el oído! El where are you. ¡Cojones! ¡Mal ruido, tronco! Mal ruido, tronco. ¿Qué? ¿No? ¿Me fue a qué puerta? ¡Me estoy mareando! ¿Dónde coño está? ¿Cómo que suena por aquí, pero... ¿Arriba? Tal vez arriba. No sé. ¡Ah, sí! ¡Antonio! Bro, no estaba ni asomado. Estaba atravesando la fucking pared. ¡La fucking pared! ¡Ay, una señora! Eh, ¿qué demonios estás haciendo aquí? ¿Estás loco? ¿Qué estabas pensando? ¿A qué te refieres? Especialmente te dije que no... Que no fueses arriba durante la noche. ¿No entendiste eso? ¿No entendiste eso? Ah, ok. Vale, pero... Sufesete. Simplemente espírate. Eh, ahora tengo que ponerle a dormir por tu culpa. ¿Pero qué es esto? Se había ido aquí pensando que necesitaba algo. ¿Por qué está haciendo ese sonido? ¿No necesitaba algo? Ella no necesita nada. Simplemente tiene hambre. Debería tener esta autoaventación. A mí, mire. ¡A la víctima! Es como... ¡Me hago la víctima! ¡Me hago la víctima! Te la tomas por culo. Venga. Me la tomas por saco. Venga, me voy. Es una demo. Un demo. Un día misterioso. No sé si será como otro tipo de juegos. De demos. Que te ponen momentos random, ¿no? Del juego. En vez de ponértelo en orden. Por eso ponen noche misteriosa. A lo mejor esto es... Después de que hayan pasado varias noches. Desde que vinimos... ¿Por qué se ha abierto el cajón solo? Se ha abierto el cajón solo. ¿Lo habéis visto? Se ha abierto el cajón mágicamente solo. Así por debajo. O sea, esto es como... Y se ha abierto. Y se acaba. Y se acaba el juego. Siete Night Keeper. No se acabará el juego ya, ¿eh? No, 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 no. ¿Día? ¿Día qué vale? ¿Día dos? ¿Y el día uno? Día dos. Hay telarañas ahí, por favor. Qué puto asco de casa. Ya contaste la araña. Chequea. Este cajón se ha abierto solo antes. A ver. Para ver todo list. Oh. Limpia la basura. Cerca de la piscina. Colesiona la... Pía la mopa. Quita las telarañas. Eh... Que vayas a puto a comprar. Y limpia más telarañas. Vale, tío. Espera, ¿puedo limpiar así sin más? No. Necesito conseguir... Mira, vea. Ahora te diga... Dame lo yuyu. Literalmente la misma... Bueno, vamos a contar. Pero, pero por el amor de Dios. ¿Pero qué es esta casa? Estoy llena de mierda. ¿Dónde está la mopa? Te necesito algo para limpiar las telarañas, supongo. ¿Hay algo aquí? Un montón de esas... Barbaricos de nada. Oh. Ahora el sótano así está abrido, eh. Así que esto era el sótano. Y estaba totalmente cerrado. ¿Es esto la...? ¿No? ¿Y con qué quieres que limpie, tronco? ¿Con qué limpio? Ya me joderé. Ahora, como siempre, los putos fusibles de mierda en el sótano, tío. De verdad, eh. Maldito invento infernal de fusibles en los sótanos. Todo list. Literalmente lo mismo. Ah, no. Las sopa en list. Vale. Ah. Pero no me deja pillarla ahora. Basura por el puto suelo. No te sale de los huevos recolectar la basura del suelo, ¿no? No te apetece. Vale, pero ¿dónde está la mo... El, 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 el... Ah, no, no. Me he enterrado todo. Por favor. ¿Cómo puede haber tanta mierda en el suelo? ¿Dónde está la fregona? Colociona la mopa... Ah, del sótano. Me cago en la puta. Pero si ahí lo hemos visto y no me ha dejado pillarlo. ¿Lo habéis visto, no? La mopa es esto, ¿verdad? ¿Tronco? No hay más mopas, ¿verdad? Más mopas no hay. Yo no veo más. A lo mejor quieren que limpie primero la... O sea, a lo mejor quieren que lo haga en orden. Vamos a mirar fuera. Ah, sí. A lo mejor quieren que lo haga en orden. Venga. Pues nada. Cogemos la basura. Venga. ¿Cómo puede haber tanta pinche pendeja mierda, eh? La puta madre. ¡Bueno! ¡Vaya campo de basura! ¡Hostia! Venga, nada. Esto para el bolsillo. Venga, guardamos. Limpiamos. Limpiamos. ¡Qué barbaridad, eh! Aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más, aquí hay más. Espérate. Vale, venga, venga. Octubre 1 de 2005. Puedo a lo mejor ya pillar la mopa de... De... Del... Joder, macho, del sótano. A ver si cerramos la puerta por tener un poquito de... Orden. Vale, a lo mejor es eso, ¿no? Que querían que lo hiciésemos sin orden. Sí. ¡Ah, Manolo! Ahí ya hay que limpiar las telarañas. Venga, a buscar telarañas de mierda. ¿Qué he visto antes de una? Eh, no. Yo he visto una telaraña en algún sitio. En algún sitio he visto yo una telaraña por el suelo. Espérate, ¿dónde están? A ver. Eh... Telaraña, telaraña. A ver, ¿puedo limpiar esta al menos? Vale, menos mal. Menos mal que aquí no me obligan a hacerlo en orden. Simplemente puedo limpiar las que... Las que ven. Aquí antes hay una telaraña también. Antes ha aparecido telaraña. Esta basura no la pillas. ¿Es así de guarro? ¿Es así de guarro, tío? Que las telarañas de ahí no las pillas. Pero las telarañas en la basura de tu propia habitación no la pillas. O la del otro suelo. Nada, limpimos solo la de la piscina, la cual está vacía, ¿vale? Está totalmente vacía la piscina. Pero vamos a limpiar igualmente. Venga. Limpiamos. Limpiamos. Limpiando. Limpiando. Venga. Limpiamos aquí también. Las telarañas se han cambiado de sitio, ¿eh? Había... Antes en mi habitación había dos telarañas y ahora ya no hay dos telarañas, ¿eh? A mí no me engañan. Venga. No, todavía quedan telarañas aquí abajo. Ahí, por ejemplo... Mira, pero esto está basura, por favor. Tiene un poco de vergüenza. Seguro que me... Seguro que te pagan por esto, cabrón. Si te pagan por esto, ¿por qué no limpias? ¿Por qué no curras? Venga, limpia. Limpia fuerte. Ay, Dios mío. Pero cuántas telarañas. ¡Qué barbaridad! ¿Ya? ¿No? ¿There's more? ¿Dónde? Claro, si no me vas a ver si han cambiado de sitio... Oh, mira. En la ducha hay una. ¿Cómo puede haber una en la ducha? Todavía hay más. Todavía hay más. ¿Cómo puede haber una telaraña en la ducha? Eso sí, ve que alguien nos ha duchado en mucho tiempo aquí, ¿eh? Oh, mira, ahí hay una. Vale, no la había visto. La gente aquí no se ducha, ¿eh? ¿Me dices? ¿Ya? Vamos... ¿Me tengo que llevar esto ya? Venga, me lo llevo. Alguien me va a tener que explicar por qué. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Si estoy ya limpiando las telarañas, ¿vale? ¿Por qué me voy a hacer la puta? Comprame de terminar de limpiar las telarañas. Ahora, claro, ahora voy a volver. Va a ser de noche. Me quedará limpiar las putas telarañas de arriba, ¿no? Porque soy gilipollas y me he ido a hacer la compra. Antes de limpiar todas las telarañas. Venga, a ver. No me lo puedo puto creer. Espérate, es que lo he visto de fuera. Es el mismo... Es la... Es la tienda de mierda, tío. Que ya hemos visto un tropeciente en juego. A ver, aquí está el baño. Esto no suele venir. Y ahí... ¿El vendedor va a ser el mismo? Fíjate, al mundillo. Sí, tío. Este señor lo he visto ya en siete juegos. Y esta tienda también, ¿eh? Te lo juro. A ver, espérate. Que tengo que hablar con este subnormal. No es bueno molestar a un policía serio mientras está haciendo... Perfecto. ¿Para qué me das la opción? ¿Para qué me das la puta opción, entonces? La música. Bueno, ahora voy a tocar la música. A ver, venga. With the chips. Vale, ¿cómo recolecto cosas? Ah, vale. Chips. Vale. Una vez ponen a chip. ¿Baja? No. Vale. Un poquito de ketchup. ¿Para qué quieres tanto ketchup? Pero, pero, ¿para qué quieres tanto ketchup? A ver, venga. Guata. El guata no será esto. Je, je. Estantería. No, no, no. Tira por el suelo. Un poquito de cocaína y leche, ¿vale? Eh, cocaína. Un poquito de coca. Y la chele. Está puesta ahí en el aire, tío. Madre mía, pagarle. He picado en cuatro bolsas. No. Me has interrumpido mientras disfrutaba de la... Por si amas, tío. Mientras disfrutaba de la música. Vale. Entonces debería irme sin pagar, ¿o qué? No, no, no. Espera, espera. Simplemente dame un minuto. Ah, vale. Vale, vale. Son mil rupis. ¿Cómo? ¿Mil rupis? Vale, aquí está el dinero. Por cierto, ¿sabe que hace ese policía ahí? Sí, bueno. Viene regularmente, pero no por la comida. Normalmente siempre te pregunta cosas. ¿Pregunta sobre qué? Supongo que sea sobre las de apareción... Sí, sobre las casas de personas desaparecidas. El número parece ser... Incrementarse cada semana. A este paso no va a quedar nadie para desaparecer. Eso es bastante serio. Debería tener cuidado... Tener cuidado. Sí, y lo sé. Aquí se pone el zoom. No, venga. Me tapaba la música. La música estaba bien. Después es por lo que está bailando. Bueno, lo que tú digas, máquina. Venga. Ah, no voy a... 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 ¿Esto no? ¿Será esto mi coche? He venido caminando. ¿Por qué? ¿Qué hay sobre un paseíto, tío? Me dice Uncle. ¿Por qué se va, tío? No, gracias. Eh... Caminas por aquí, ¿verdad? Sí, no es ningún problema para mí. Ah, no te preocupes por ello. Simplemente un paseo. Tío, ¿no eres el dueño de la tienda y deberías de estar vigilando la fucking tienda? Pero vale, venga. No te preocupes. Ok, tío. Ok. 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 ¡Por ahora! Cositas. La verdad, cositas. Una hora después. Vale. Puede pasarse ya esa hora. Oh, qué oscuro. Oh, qué terrorífico. Oh, allá arriba hay alguien. Ah. Gracias por el paseo. Eh, ¿has visto esas figuras oscuras también? ¿De qué estás hablando? ¿Figuras oscuras? No te preocupes. Lo entiendo... No entiendo qué está pasando aquí. Así que, ¿puedes velar también? No, no puedo. Simplemente... Ah, vale. Solo aquellos que han pasado una noche. Aquí pueden velar. Supongo que... Eh... He sido lo suficientemente afortunado para no tener que hacerlo. Entonces, ¿cómo sabes sobre ellas? Está haciendo tarde. Simplemente vete a la casa. Yo creo que el juego está teniendo como una coherencia cero por ahora, ¿eh? Ten cuidado y no vayas a la parte de arriba. ¿Por qué? ¿Pero por qué me dicen eso tú también? Y me hacen tan retrasado de ir arriba igualmente. Venga, a ver. Arriba ve a alguien, ¿eh? Nada. Me queda todavía limpiar hasta la línea de arriba. No puedo simplemente irme a la mierda, ¿no? No puedo irme a dormir. A ver, te ha tomado por culo, tío. Acabo de llegar. ¿Por qué? Porque esperas a que llegue para meterme un apagón. Tío, guarro, cochino, marrano, tío. Venga, cheque generator. O no, falta un fusible. Probablemente alguno en el piso de arriba. Me han dicho para el tío por pasada que no vaya arriba. Pero voy a ir arriba igualmente. A ver, a ver, a ver. Es que soy tonto. Es que soy tonto, tío. Después de ir a dormir, ¿no? Si supuestamente hay una tía aquí también, aparte de mí. ¿Por qué no va ella? A lo del fusible. O le llaman y dice... ¡Eh, tú! No, vamos a ir para arriba porque somos imbéciles. No nos vamos a apagar. No nos vamos a ir a acostar con la luz oscura. No, no. Vamos para arriba a comernos un susto, tío. Oh, oh. Ahí viene el susto. Prepárate, eh. Prepara, prepara los culos, eh. Que se viene. Que se viene Red Ball. Eh, nada. Nada. Oh. Así que absolutamente nada. A ver. Esa es un tonto lateral. Es que no he limpiado. No me mataran todavía, ¿no? Me tendrán que dar tiempo a limpiarlas. Por aquí no será, ¿verdad? Uh, esa puerta no me deja ni accederla, eh. Je, je, je. Cositas. Ahí es que supuestamente hay alguien, ¿no? Que estaba antes gritando y sufriendo y llorando, ¿no? Y por eso la otra tía nos ha dicho... ¡No! Hostia puta, esto es mucho más grande de lo que me esperabas. ¿Cómo no? Más mierda por el suelo y por el... ¡Ah! Puta gorda, Calo. Tranquilo, eh. Tranquilo, eh. Y se me viene por el puto fusible. Me toco los cojones. Eh, nada. Solo telaraña, basura, repugnancia. Me hace que volver a la habitación de... Lo que sea que sea lo que hay allí, ¿verdad? Claro, ¿cómo no? Si no, no sería un auténtico jueguín de terror. No sé si esta casa también será un asset. La verdad, no me sube nada. Es la primera vez que la veo. Pero lo de la tienda sí que me suena. Y el vendedor ese lo he visto ya en un montón de juegos. ¡Oh, no! A ver, venga, a ver, asústame. Al Indian Game Developer. Lo de indio me lo he imaginado cuando ha dicho lo de las rupias, ¿no? Porque las rupias, de hecho, es una moneda real en la India. Se llama rupias. Es gracioso. Bueno, pues así se acaba el juego. ¿Qué quieres que te diga? Si la escuilla se cierra, sí. Pues... Voy a ser sincero, no me ha transmitido nada, la verdad. De hecho, por ahora llevo tres juegos jugados hoy. El primero ha estado Canela Fina en rama. Voy a seguir, he seguido al creador, la goti. Cabra. El segundo ha sido Nifu Nifad, un creador que ya habíamos jugado. Y este ha sido Turbo Mega Random. O sea, te lo juro, no me ha transmitido nada. O sea, voy a mirar el creador. A ver si he jugado algún otro juego de este mismo creador. Pero muy random. No, no he visto nada. No me suena nada de este creador. Pues eso ha sido todo. No sé de qué va el juego. Simplemente sé que el protagonista es imbécil. Y que este juego, por alguna razón, está top 3 de Ichigo. Y el top 1 también es otro juego que he jugado hoy. Y es un juego puto random. O sea, no me puedo creer que el Fear to Fathom haya bajado tantos puestos en comparación a ese juego. Pero bueno, lo que hay. Eso ha sido todo. Espero que os haya gustado. Y si no os ha gustado, le dais like igual, ¿no? Dadle un buen like, suscribiros para más. Un saludo, vale. Adiós, buenas tardes, chicos. Gracias por ver el video.